La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de una manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Todos conocemos a Alice, es uno de los personajes más carismáticos del juego y seguramente es el favorito de muchos fans de esta saga. ¿Pero qué pensarías de Alice si te dijera que él podría sufrir de esquizofrenia? Así como lo oíste, existe una teoría que crea la posibilidad de que Alice sufre de esquizofrenia. Seguramente recordarás el nombre de Kate, ya que Alice nos cuenta muchas historias acerca de él. Kate es un amigo de Alice el cual ha tenido muchas anécdotas bizarras. Desde quemaduras de tercer grado por fuegos artificiales en dos ocasiones, hasta perder dedos por congelación. Inclusive, se rompió ambas piernas después de conducir un automóvil por un acantilado. Fue apuñalado una vez por un tipo fantasma. Fue atacado por un caimán y sobrevivió para contarlo. Fue bombardeado por militares y la lista sigue y sigue y sigue y realmente, creo que ya sabes a lo que me refiero con lo de bizarro. Incluso, los fanáticos de Left 4 Dead preguntaron a Gaben acerca del personaje Kate, si es real o no. Y lo que dijo fue, Kate no es imaginario, excepto, bueno, es un videojuego, así que todo es imaginario. Realmente, la respuesta de Gabe Newell no nos deja nada claro. Y es más, en algunas ocasiones, Alice confunde al superviviente caído con Kate. Así que, ¿quién sabe? ¿Alice realmente es esquizofrénico? No lo sabemos. Pero realmente, estas historias suenan realmente absurdas, abstractas, que no tienen sentido alguno. ¿Qué clase de persona podría sobrevivir a eso? Esta teoría ha tomado fuerza a lo largo de los años, pero también podríamos justificarla. Alice tal vez podría sufrir de ansiedad. Como sabemos, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Esto puede hacer que una persona se sienta inquieta, tensa y puede tener palpitaciones aceleradas. Y esto podría cobrar mucho sentido, porque Alice se encuentra en medio de un apocalipsis zombie. El mundo ha cambiado y no es el mismo de siempre. Tal vez Alice solo cuente estas historias para distraer a sus amigos. O tal vez es algo más que no sabemos realmente.